De lunes a viernes 7 pm, no te pierdas, en la vía, noticias, en todas partes. El grupo armado organizado Jaime Martínez recluta menores de edad capturados por el ejército. Fiscalía habla sobre los capturados por la muerte de Esteban Mosquera. Autoridades ya tienen a tres detenidos por el asesinato del estudiante Esteban Mosquera. El proyecto de mejorar la galería del barrio Bolívar será una realidad. Ya se dio inicio la vacunación de 12 a 17 años contra el COVID-19 en Popayán. Todo esto y mucho más son los titulares de la presente emisión en La Vía Noticias.